Y luego del asesinato del director del sistema penitenciario de Sonora, hoy martes Ricardo Ornelas fue nombrado coordinador estatal del sistema de penales, mientras que Juan Miguel Arias fue designado director de seguridad penitenciaria. Esa encomienda de los funcionarios es poner orden y combatir la corrupción al interior de los Ceresos en Sonora. Lic. Ricardo Ornelas Avedra, ¿protesta a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ella emanen y cumplir real y patrióticamente el cargo de director general del sistema estatal penitenciario que el señor gobernador del Estado le ha conferido unidad de todo por el bien y prosperidad de la nación y de nuestro Estado? ¿protesta a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la continuación del Estado, las leyes que de ella emanen y cumplir real y patrióticamente el cargo del director general de seguridad penitenciaria que el señor gobernador del Estado le ha conferido unidad de todo por el bien y prosperidad de la nación y de nuestro Estado? ¿protesta?